Se le estropeó el equipo de música. Se le estropeó el equipo de música. Estropeó. Equipo. Se le estropeó el equipo de música. Creo que se te estropeó la fiesta. Ya nos vamos. Esta ópera es interminable. Me voy. Se me estropearon las gafas cuando se me cayeron. Se me estropearon las gafas cuando se me cayeron. Se me estropearon las gafas cuando se me cayeron. Visíteme más seguido. Despedirnos. Estuvo muy lindo todo. Despedirnos. ¡Lindo! ¡Todo! Ya es tarde. Es hora de despedirme. Es... tarde. Es... hora... de... despedirme. Es... tarde. Es... hora... de... despedirme. Es... hora... de... despedirme. Es... hora... de... despedirme. Es... hora de... despedirme, de... despedirme. El movimiento fue interminable. Estaba tan aburrido. Película es interminable. Por favor, visítenme más seguido. Película es interminable. Película es interminable. Sítenme más seguido. Se me perdió la billetera. Nos vemos mañana. Chao. Chao. Papá, nos vemos mañana. Mañana. Chao, nos vemos el día de la función. Se olvidó presentarme a los trillizos. Trillizos. Se olvidó presentarme a los trillizos. Espero verte más a menudo, hasta pronto. Más, a. Espero verte más a menudo, hasta pronto. Saludos. Menudo. Espero verte más a menudo, hasta pronto. Llegamos de fiesta el sábado. Sábado. Muchacho en la recepción es muy atento. Creo que se me han perdido las gafas. No las encuentro. Sé. Me. Perdido. Gafas. Encuentro. Sábado. Hizo sus estudios de filosofía. Hizo. Estudios. Filosofía. De sociología. De sociología. Mi profesora me ayudó a elegir el tema de mi tesis. ¿Qué tal tus planes de doctorado? ¿Qué tal tu consejera se encargará de todo para ayudarte? ¿Qué tal tu consejera se encargará de todo para ayudarte? ¿Qué tal tu consejera se encargará de todo para ayudarte? ¿Qué tal tu consejera se encargará de todo para ayudarte? ¿Qué tal tu consejera se encargará de todo para ayudarte? ¿Qué tal tu consejera se encargará de todo para ayudarte? Pensé que estaría contenta, pero está angustiada. ¿Qué tal tu consejera se encargará de todo para ayudarte? ¿Qué tal tu consejera se encargará de todo para ayudarte? ¿Qué tal tu consejera se encargará de todo para ayudarte? ¿Qué tal tu consejera se encargará de todo para ayudarte? ¿Qué tal tu consejera se encargará de todo para ayudarte? ¿Qué tal tu consejera se encargará de todo para ayudarte? ¿Qué tal tu consejera se encargará de todo para ayudarte? ¿Qué tal tu consejera se encargará de todo para ayudarte? Tres Beca Beca Trado Tal vez deberías hacerle caso y cambiar tu tesis Hacerle Caso Cambiar Me gustaría hacer un doctorado en física como ella Hacer Doctorado Física Me encanta todo lo que me sugería mi consejera 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 ¿Me darías un consejo para ser exitosa en mis estudios? Para Exitosa Necesitarás un doctorado para avanzar en tu carrera Avanzar Número ¿En qué universidad hizo sus estudios de filosofía? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si un compañero te roba una idea, debes hablar con él. Gracias por ver el video. 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 ¿Y si mis compañeras son más competentes que yo? Gracias por ver el video. 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 ¿Hablando de ser competente, ya terminaste tu tesis? Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Escribes! ¡Mucho! Gracias a Dios. ¡Buenos días! ¡Mucho gusto! ¡Gusto! El supermercado. El supermercado. El supermercado. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Un supermercado ¡Gado! ¡Gado! Tener Luis ¡Gracias! No. Comprendo. ¡Gracias! Hasta luego. ¡Gracias! ... ... Sr. Albert, hasta luego. Albert. Sr. Albert, hasta luego. Hasta luego. Es. Americana. Yo vivo en Australia. Vi. En. Australia. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Nico. ¿El niño es cubano? ¿El niño es cubano? ¿Cubano? Niño es cubano. Niño es cubano. Es americana. Buenos días, ¿cómo te llamas? Para ese puesto debe tener un doctorado. Si un compañero te roba una idea, debes hablar con él. Si un compañero te roba una idea, debes hablar con él. ¿Quiere que yo busque el asesoramiento de un consejero? Gracias. 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 ¿Tú necesitas un bolígrafo? 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 Gracias. El. Tener. Sí, hoy es miércoles. ¿Es tu película favorita? ¿Es tu película favorita? Estudio Español. Estudio Español. El. Viernes. Estudio Español. 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 Gracias. 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 Tener Buenas noches. Me . En. Una. Escuela. La escuela es interesante. Es. Interesante. Estudio. Es. En. La. Escuela. Yo vivo en Inglaterra. Inglaterra. ¿Tengo? Tú. Trabajas. Domingo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde quieres estudiar? ¿Dónde quieres estudiar? Yo vivo en Inglaterra. En Inglaterra. En Inglaterra. En Inglaterra. En Inglaterra. En Inglaterra. Si te roba una idea, debes hablar con él. Gracias. Gracias. ¿Cómo llevabas con tus compañeros antes de tu ascenso? ¿Cómo llevabas compañeros? Ascenso. Llevabas. Antes. ¿Cómo llevabas con tus compañeros antes de tu ascenso? Lo siento, no todos tus compañeros van a gustarte. Lo siento, no todos tus compañeros van a gustarte. Asesoramiento de un consejero. No sé si mi consejera es tan competente como la tuya. Competente. Ningún director capacita a los empleados nuevos, ¿verdad? Ninguna jefa puede capacitarte si no quieres aprender. ¿Y si mis compañeras son más competentes que yo? ¿Y si mis compañeras son más competentes que yo? Resulta que todo candidato para el puesto fue rechazado. Resulta. Candidado. Rechazado. En aquella época, castigaban a los niños traviesos. Castigaban. Todo profesional quiere ser exitoso en su puesto. Necesito el asesoramiento de mi consejero. Todo estudiante sueña con un puesto como este. Merece el ascenso porque es muy competente. Merece. Ningún empleado debería dejar de capacitarse. Capacitar. Dejar. Director. Si un compañero te roba una idea, debes hablar con él. Gracias. 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 ¿Tiene tres bibliotecas? Eduardo, ¿qué aprendes en la universidad? Cero. Dinero. Cero. Uno. Dos. Dos. Tres. Con mi hermano. Tabulígrafos. Polígrafos. José. Mano. Mano. Tua. Tabulígrafos. Más. Cero. Más. Y. Gracias. 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 Clave para su puesto. Clave. Puesto. ¿Puedo probar ese examen? Claro que sí. Claro. Estamos coordinando las entrevistas con el consejero. Entrevistas. Consejero. Todo junio he peleado sin descanso por ese puesto. Todo. Junio. Puesto. 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 Guardar una reunión con tus padres. Guardar. Guardar. Toda la gente exitosa que conozco tiene esta habilidad. Guardar. 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 ¿Me acostumbré a estudiar sin descanso todo el año? ¿Atender gente enferma todo el día? Capaz, atender gente enferma. ¿Cuáles son las claves para mi educación? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los pasos claves para mi educación? ¿Yocurt? ¿Serías capaz de... ...hemos trabajado sin descanso... ...es clave para su puesto? Gracias. Gracias. Gracias.